Quedan súper cancheros, me encanta. Es un cordero grueso, ¿no es cierto? De bastón grueso. De bastón ancho, tal cual. Muy lindo, es muy blandito, muy linda calidad. ¿Fácil para trabajarlo? Sí, ningún problema. Solamente que después de terminar la campera les conviene limpiar un poquito la máquina porque queda mucha pelusa, simplemente. El cordero en sí es un material que tira mucha pelusa, pero no tiene nada de complicado. Bueno, muy bien. Comencemos entonces. Muy bien, bueno. Listo, empezamos entonces con, por supuesto, los moldes. Si ustedes tienen alguna camperita en casa, lo van a poder realizar perfectamente porque lo que tiene de distinto tal vez esta es el tema de las vistas. Nada más que eso que ahora les voy a explicar. Por un lado vamos a tener las mangas que están acá en un color celeste. Son mangas simples, nada extraño, no tienen ninguna cosa rara. Por otro lado tenemos la espalda que se corta al doblez de la tela y esto que ustedes ven punteado en esta parte superior es justamente la vista, lo que yo les hablaba recién, para que se vea prolijo cuando ustedes van a coser el cuello. Lo mismo va a pasar con la delantera. Mira, también tenemos una vista en la cual se van a realizar de un lado los ojales y del otro se van a coser directamente los botones. Tenemos por otro lado el cuello, es un cuello bastante recto porque es un cuello que dobla sobre sí mismo, que cae sobre sí mismo. Y como detalle de esta campera, que es lo que yo les decía, fíjense el tema de los bolsillos. Acá tenemos el bolsillo inferior, es un bolsillo que está todo pespunteado, rectangular, muy muy simple y que tiene una tapita con, en este caso le dibujé el ojal pero es falso, yo ahí mismo le puse el botón para que el chico abra y cierre sin ninguna traba, bien simple. El de arriba sí, tiene un ojal verdadero con un botón que está cosido a la delantera para que sujete bien y después tiene otro exactamente igual en la manga, que se los voy a, este mismo es valedero también, este es un poquito más chiquitito, para colocar en el centro de una de las mangas o de las dos, no hay problema en eso, no va a quedar pesado, no tengan miedo, les va a quedar muy pero muy linda la campera. Vamos entonces a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es enfrentar, fíjense yo acá ya traje, por supuesto la primer parte que como es tan simple, esto lo traje armado, ¿qué es lo que hice? Cosí los hombros, por supuesto enfrentando el derecho de las telas y cosí laterales. Lo que me quiero dedicar ahora es más que nada al tema de la vista, al tema de cómo unirlo con respecto al cuello, por eso esto ya lo traje avanzadito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, la vista es como ustedes vieron recién todo ese sector pespunteado que se va a dividir en tres partes, dos vistas delanteras, acá tenemos una que la voy a colocar del lado del revés, acá tenemos la otra delantera y este vendría siendo el cuello. Esto se tendría que unir por supuesto ahí, pero yo se los quiero estirar para que lo vean bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coser uniendo delantera y trasera enfrentando también los derechos. Vamos a dejar entonces estos en suspenso porque quiero que vean el cuello. El cuello también, que es lo que hice, enfrente derechos, di vuelta y pasé doble pespunte. Como este es un color que no se ve muy muy claro, yo voy a realizar el paso a paso en este color, en blanco, bien, bien distinto para que ustedes lo puedan ver bien, con doble pespunte también y todo. ¿Cómo voy a unir toda esta parte? Vamos a ver, vamos a tomar de nuevo la campera, voy a tomar una sola de las delanteras para que vean bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Voy a enfrentar derecho de mi vista, fíjense qué simple va a ser, porque tengo toda la parte recta que me lo marca así, fíjense que yo realicé acá todo un pespunte, un sulfilado, con la overlock si la tienen, sino con la familiar no hay ningún problema, pueden hacer un pequeño doblez. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sujetando esto con alfileres o como ustedes quieran, y cuando llegue al momento de colocar el cuello, voy a dejar esto en suspenso y voy a colocar mi cuello aquí, dejando 3 centímetros que van a ser para el cruce, ese cruce donde yo voy a colocar ojales de un lado y botones del otro. Entonces, voy a colocar arriba la parte de esta curva y lo voy a comenzar a sujetar, en este caso con alfileres. Ustedes pueden hilvanarlo, lo pueden directamente, si son más cancheras, ubicar alfileres y después coserlo, esto como más quieran. Yo lo que quiero que ustedes vean es cómo, dando vuelta esta esquina, esperemos que quede bien lo que tiene alfileres, fíjense, vamos a dar vuelta acá, me va a quedar la vista, acá que se aparece, el cuello, ya fíjense ahí, interpuesto entre la delantera, la vista y sale el cuello en el centro. Pero toda esta vista es lo que yo voy a ver cuando se doble de esta manera la campera. Se va a ver bien prolijo, no tengan miedo de eso. Una vez que terminamos con el cuello, ¿qué es lo que vamos a seguir? Con las mangas. Las mangas, simplemente lo que tengo que hacer, yo acá les traje una totalmente abierta, enfrentar derechos y coser uniendo los costados de la manga. ¿Qué es lo que hago luego? Luego, un ruedo, sin ningún problema, un doble, doblez, quedando de esta manera la manga. A ver si ustedes la ven, acá está el sector del puño. Bueno, simplemente realicé, fíjense, un sulfilado y una costura recta. Nada más que eso. ¿Cómo voy a unir la manga a la campera? Les voy a enseñar un método, ya lo he dado algunas veces, pero siempre es bueno recordarlo. Voy a tomar la sisa. Esto es para las valientes, para las que se animan a coser directamente con los alfileres puestos. La voy a ubicar, la voy a presentar cómo va. Ahora, realizo un piquete en el centro de la manga. A ver, que yo ahí ya lo tengo, a ver si lo ven. Ese es mi centro de la manga superior. Yo sé que la parte inferior va a ser la costura, va a coincidir. Me acerco los alfileres y fíjense, envuelvo con la delantera, voy a envolver esta manga. Lo primero que tengo que hacer coincidir va a ser, abro la manga, hago coincidir la costura del hombro con ese piquete tan importante que yo había cortado y voy a sostenerlo con alfileres. Pero fíjense, no de cualquier manera, perpendicular a mi costura. Recuerde que si ustedes cosen con él los alfileres en forma perpendicular, la máquina en sí, la aguja, va a pasar sobre el alfiler sin ningún inconveniente. No se les va a romper. Voy a ir distribuyendo, me voy entonces. Lateral, estoy hablando de todo este sector con el bajo manga. Voy a tomarlo y vuelvo a colocar otro alfiler en forma también perpendicular a mi costura. Y empiezo de esta manera a distribuir. Tomo la parte superior y de esta manera voy colocando tantos alfileres como sea necesario para que yo pueda, sin hilvanar, colocar la manga. Fíjense que son varios los alfileres y cómo se va distribuyendo perfectamente bien y se va acomodando la manga de lo más bien a la sisa. Tengo que realizar lo mismo, por supuesto, del otro lado. ¿Cómo hago para introducirlo a la máquina de coser? Pues este es el momento que a ustedes les conviene tener una máquina de pie libre. Es ese pie que ustedes pueden sacar la caja donde vienen todos los accesorios y pueden introducir la manga en esa especie de tubo donde ustedes pueden dar vuelta la manga y coser. Si no la tienen, no importa. Lo van a poder hacer al revés. Entonces, poniendo el prensatela sobre este sector. Es un poquito más engorroso, pero lo van a poder lograr exactamente igual. Lo último, lo último que nos quedaría es simplemente los detalles de los bolsillos. Los bolsillos, a mí, yo siempre lo repito y me gusta mucho. Me traje otro colorcito acá para que lo vean porque sobre la misma tela, si no, no lo van a ver. Tenemos bastante variedad. Fíjense, a mí siempre me gusta realizar un doblez sobre sí mismo, coser ambos costados, vaciar las esquinas y dar vuelta para que quede muy, muy prolija las esquinas de los bolsillos. ¿Qué es lo que hago después? Paso una costura recta, quedando así el bolsillo y doblando toda la parte inferior. Después esto tiene unas tapas. Estas tapas simplemente, a ver, voy a mostrar acá, enfrente los derechos de las telas y cosí todo por los laterales cortos. Al dar vuelta y realizarle pespunte, me va a quedar bien prolijito. Acá voy a colocar el botón, acá arriba, ¿eh, chicas? No, acá abajo porque este era falso, que yo les había dicho. ¿De qué manera lo voy a coser? Hacia arriba, coso toda esta parte, de esta manera, lo voy luego a bajar y a pespuntear, ahí está, pisándolo bien y teniéndolo bien con esas puntadas en la parte superior. El resto de los bolsillos es más simple que este porque es solamente la parte inferior. Así que no hace falta ni que se los diga. Lo aplican donde quieran, no hay ningún problema. Los materiales que utilicé para realizar esta campera van a ser los siguientes. Un metro de cordero y...